A continuación en Canal 2, Cable Noticias 20 horas, ahora Canal 2, es Televisión Digital HD. Ferretería dos estrellas, la ferretería de Barrancas, de todo para sus proyectos, le esperan sus amplias dependencias con un gran stock en todo tipo de materiales de construcción. Cerámicas, cemento, maderas, herramientas, flexit, sanitarios y un sinfín de elementos para la construcción. Además, complementos para su hogar. Visítenos y no pague de más. Ferretería dos estrellas, la ferretería de Barrancas. Ubíquenos en Antofagasta 191, teléfono 221-3205. La ferretería actualizada es un algún tipo de antoje. ¡Suscríbete al canal! 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 poco, porque son zonas de riesgo. Si bien es cierto, son al aire libre, pero el virus este queda depositado en la superficie y contra eso no podemos hacer nada. Muchas gracias, doctora. Doctor Víctor Vázquez, si se toma medidas urgentes, si la gente toma conciencia de lo que está ocurriendo, ¿esa cifra que señaló la doctora Jimena Pará puede disminuir considerablemente? Es un poco complejo tratar de definir una catástrofe que tú estás viendo que viene. Es como que estás viendo el tsunami y no sabes si arrancarte o no arrancarte. Aquí tenemos el arma más poderosa que es el autocuidado. No podemos decir, no, si a mí no me va a pasar, y como no me va a pasar, me da lo mismo. Perfectamente puede ser transmisor del virus, o sea, teóricamente alguno de nosotros acá puede estar en este momento con el coronavirus. Entonces las medidas que dijo la doctora, estamos todos completamente de acuerdo. Hay que partir con eso. Ahora, es inevitable, es inevitable por la estadística mundial de que no vamos a tener la cáncer de Antonio para ser integrada. La idea es que si los vamos a tener, nos lleguen todos juntos. El colapso es tratar de evitarlo y distenderlo lo más posible. Ahora, somos un país que está acostumbrado a catástrofes. Y esta es una catástrofe que la podemos, en cierta forma, no evitar, pero paliar desde ya. ¿Controlar? ¿Paliar? Porque no la vamos a poder controlar. Somos chilenos y nos cuesta a veces creernos que podemos hacer bien las cosas, pero hay muchos elementos que nos unen. Y este es el momento de dejar diferencias de lado, es el momento de mirar un poquito más allá y preocuparse de la casa y del vecino. Creo que por ahí va nuestra empatía hacia las demás personas. Entonces, ¿cuál es el llamado a la comunidad, a la gente de San Antonio y a aquellas personas que también dicen que pueden llegar hasta la comuna de Santo Domingo, que creen que pueden recuperarse ahí, teniendo también el virus como el coronavirus? Chuta, es que ya vamos a entrar dónde está el cuestionamiento, por qué no se actuó con más seguridad con gente que la portadora. Y eso le compete a la autoridad respectiva. Nosotros, médicamente hablando y familiarmente hablando, como padres de familia, como estamos llamando al autocuidado personal. Es la única medida que se ha demostrado que esto puede no ser tan severo. O sea, va a ser severo, va a ser fuerte. Pero la idea es tratar de distanciarlo un poco en el tiempo, que nos permita un proceso mayor de adaptación. Y no va a faltar que diga, y si no pasa nada, bueno, qué rico, qué rico. Pero si pasa, qué bueno que estábamos, por lo menos, dando la batalla como corresponde. Ahí terminando, doctora Jimena, para esa cifra que usted entregó, ¿tiene alguna fecha de PIC? En cuanto a los números de contagiados que pudiesen llegar, esto de aquí a junio, se habla de 8, 12 semanas. O sea, se supone que el PIC va a ser a fines de abril, desde la segunda quincena de abril, comienzos de mayo. Ese es el PIC. Por eso digo, si estamos así ahora, calculen después. Ahora, con respecto a lo que decía Santo Domingo, sí, nosotros aquí efectivamente en el hospital no tenemos casos propios, no hemos hospitalizado. Sí sabemos que hay, se nos ha informado, digamos, esto de forma no oficial, que habrían dos personas que habrían llegado... ...y que están con el coronavirus positivo y que vinieron a realizar la cuarentena acá. Eso también es una cosa que yo llamo a que si hubiera restricciones, los flujos de personas podrían mantener las enfermedades o los focos ya más localizados en ciertas áreas. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los cruceros que han desembarcado y han contagiado a poblaciones pequeñas en el sur de Chile, en que más encima están súper atrás mano para la provisión de medicamentos, de alimentos, etc. Entonces, claro que es importante, pero eso es una cosa que nosotros la podemos decir y que por eso sentimos que las acciones que se están tomando son tardías. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Lago, doctora Jimena Parada y doctor Víctor Vázquez, entregándonos importantes antecedentes porque habíamos conocido lo que señalaba la gobernación provincial, también lo que señalaba el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero es importante quienes son, quienes están día tras día con el coronavirus tratando de prevenirlo, son los que ven aquí los casos que están en estudio, los que tienen antecedentes importantes, estadísticas, es importante que la gente sepa en su casa las proyecciones, lo que puede ocurrir si es que no hay autocuidado y prevención de gran manera en los habitantes de San Antonio, en los habitantes del litoral de Los Poetas. Depende de cada uno de nosotros el poder prevenir el contagio del COVID-19 y también es muy importante las declaraciones que nos entregaban los facultativos hace algunos instantes. El informe preparado por Patricio Núñez y Gonzalo Durán para Canal 2 Televisión y Chilena FM. Ahí está entonces el llamado a tomar conciencia a la comunidad, a evitar salir, si no es necesario no salga, cuidémonos y cuidemos a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, porque en algún momento va a llegar un caso, esperemos que sean pocos los de COVID-19, los doctores, los especialistas señalan que van a ser miles los contagiados con este virus a nivel provincial, es por eso que hay que tener sumo cuidado con la prevención, hay que estar muy atentos con este tema. Vamos a seguir hablando del coronavirus porque las diferentes medidas de prevención y control de la propagación del COVID-19 a nivel internacional han influido directamente en el turismo. Nuestra provincia no ha estado ajena a esta situación y el comercio especializado confirma pérdidas cercanas al 50%. Más detalles con Víctor Guerra. Cierre de fronteras, aeropuertos implementados con protocolos de salud internacional. En todos los idiomas se informa sobre la responsabilidad sanitaria social que cada individuo debe mantener. No hay diferencias de razas, culturas ni religiosas. El coronavirus ha unido al mundo en torno a una pandemia. Este escenario ha influido enormemente en el área del turismo internacional y nacional. Los pasajeros han debido cambiar los vuelos adelantándose a los cierres de frontera de los países afectados. Chile está incluido en esta baja, lo que incluye también nuestra provincia. Nuestras ventas han disminuido un 50% en comparación a meses anteriores y se ve muy complicado el escenario porque de hecho ya estamos dando bajas en hotelería, tanto nacional como internacional. Trabajamos con una industria que es el turismo de crucero también, eso también nos ha perjudicado bastante. Cada día, no sé, puede tener una reserva por 40 pasajeros para una fecha X, vamos y después disminuyendo, se van cada día bajando una persona, dos, hasta llegar a tener una reserva de 40 a 20 pasajeros. Según la empresa Global Viajes, que tiene 15 años de experiencia en el rubro, confirmaron que los sanantoninos viajan bastante y los destinos más afectados desde el inicio de las informaciones del coronavirus fueron Europa y Miami. Definitivamente Europa y ahora el tema de lo que es Miami. Viaja, fija, aunque tú no lo creas, viaja mucho el sanantonino al extranjero, más que en el territorio nacional. Entonces, se ha notado considerablemente porque muchos comenzaban a viajar a contar de marzo, abril y nuestras ventas por lo general son al extranjero de marzo a agosto. Con las últimas medidas al entrar a fase 4, todo el territorio nacional debe cumplir los protocolos de resguardo de contagio, sobre todo con los grupos más vulnerables. Por lo tanto, el sector turístico y comercial se suma a estas nuevas directrices de prevención y control del COVID-19. Avanzamos con otras materias. Escucha Radio Chilena FM, también estamos a través de Canal 2 Televisión de San Antonio y en nuestra fanpage, Canal 2 Chilena FM de San Antonio, en vivo y en directo. Contándoles que desde el mes de julio del año pasado, que el periodista de Santo Domingo, Francisco Fantini, está radicado en Italia. Dejó Chile por el precario sistema de salud, ya que requiere un trasplante de riñón. Y ahora desde Parma nos relata su experiencia, ciudad que ya cuenta con 500 personas fallecidas y espera que este mensaje pueda hacer conciencia en la comunidad de San Antonio. Hola amigos de San Antonio, soy Francisco Fantini. Los saludo desde Parma, Italia. Les cuento aquí, la situación está bastante crítica. Estamos en un estado de emergencia a nivel nacional. Estamos en cuarentena. Eso significa que todos tenemos que estar dentro de las casas. Todo está cerrado, excepto el supermercado, la universidad, los negocios, los restaurantes. Absolutamente todo está cerrado. Y lo peor de todo es que este virus, nosotros nos pasó un poco lo mismo que en Chile. Al principio mucha gente decía que era una simple gripe, que no era peligroso. Pero la verdad es que una vez que llegó acá, en dos semanas, pasamos de tres casos a 5.000. Y ahora hay cerca de 30.000 casos y 2.500 muertos. La zona de contagio en Lombardía, y yo me encuentro en la región de Mila Romaña, que es colindante a Lombardía. Aquí también hay mucho contagio. La verdad es que hay mucho susto. El cementerio local, por ejemplo, solía tener cuatro funerales en un día. Hoy tiene funerales cada 30 minutos. El obituario solía ser de media página. Ahora son cinco o seis páginas. La verdad es que ha muerto mucha gente. Entonces, lo que yo les quiero comunicar es que esto del coronavirus no es un juego. Es absolutamente real. La recomendación de la autoridad es quedarse en la casa, evitar el contacto. Y sobre todo, tomárselo en serio. Y respecto a eso, yo he visto en redes sociales, la reacción chilena también fue un poco en broma al principio. Y ahora está entrando el pánico. Pero también ha habido muchas irresponsabilidades. Y me refiero específicamente al caso de San Antonio, y en específico a Santo Domingo. Hoy en la prensa nacional salió que dos contagiados de Santiago iban a pasar la cuarentena a sus casas de veraneo en Santo Domingo. Y la autoridad impávida, como si eso fuera lo más normal del mundo. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Están contaminando una provincia que estaba libre de ese virus. Entonces, la verdad es que hay un riesgo grande. Si después hay muertes, hay dolor, hay tragedia respecto a esto, va a ser por esta negligencia. Así que el llamado a las autoridades a que efectivamente verifiquen la cuarentena de esa gente, que pongan a un carabinero, una seguridad ciudadana, fuera de sus casas para que no salgan, porque ya se anda diciendo que estuvieron en el supermercado comprando 400 mil pesos. Entonces, es a partir de esas irresponsabilidades, basta que una persona esté contagiada, puede contagiar a 10, a 20, y así es un infinito que no para más. Y las personas que están más en riesgo son las personas de edad y las personas con enfermedades crónicas. Entonces, el llamado es a ser responsable, a informarse, a no entrar en pánico, pero sobre todo a las autoridades, a ser firmes, a ser drásticas con esta gente que debería estar aislada, a diferencia de Chile, en Italia el contagio se sigue por zonas protegidas, zonas rojas. En Chile se habla de fases, pero no se distingue por zonas. Eso es un gran error porque así no se entiende dónde se concentra la epidemia. La epidemia ahora se concentra en Santiago, que concentra más del 95% de los casos. Las autoridades deberían, por lo pronto, clausurar Santiago, que nadie entre ni nadie salga, porque lo que pasó con estos veranientes, que tal vez son dos los que conocemos y tal vez son muchos más los que han aprovechado esta oportunidad para ir a la Litora Central a estas vacaciones, en una irresponsabilidad con nuestra gente tremenda, considerando nuestra pésima calidad de salud, es que se pongan los pantalones, esto es una emergencia real, está en juego la vida de nuestros vecinos. Así que el llamado a eso, a informarse, a quedarse en casa, y a las autoridades a no tomarse a la liviana esta situación que puede llegar a ser dramática. Palabras de Francisco Fantini, periodista, un hombre que ha estado ligado a medios de comunicación a nivel provincial y que nos cuenta, nos relata esta historia de lo que está pasando en Parme Italia. Ellos nos llevan cerca de tres semanas, un mes de diferencia, y ya allá hay muchos muertos, lamentablemente miles y miles de contagiados. Y claro, desde la experiencia, desde la irresponsabilidad que hubo en Italia, nos entrega este mensaje en San Antonio a que tengamos conciencia a no salir, a cuidarnos y también a cuidar a nuestros mayores, a nuestros adultos mayores y a quienes también tienen enfermedades crónicas. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con ustedes en la pantalla de Canal 2 y también en Radio Chile en FM. ¡Suscríbete al canal! La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. Tu familia te espera en casa. Es un mensaje de Puerto San Antonio. Recuerda que con la ley de honorarios, todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Vuelve la exitosa promoción Más Gas. El vaso térmico ideal para llevar de paseo o tener en casa. Un exclusivo vaso que usted recibirá de regalo cada vez que pida su carga de gas abastible a Más Gas. El mejor y más rápido servicio de gas. Haga su pedido a Más Gas y en pocos minutos un móvil estará en su casa y con un regalo único y exclusivo. El vaso térmico para líquidos fríos o calientes y con tapa de seguridad para evitar derrabes. Más Gas siempre piensa en usted y premia a sus clientes. Son más de 30 años entregando un servicio responsable y muy rápido. Llámenos en todo Yoyeo y Tejas Verdes al 352-280202 y en San Antonio y Barrancas al 352-210101. Es el calor de Más Gas y con un regalo único. Pida su gas ya. Oye, al final fui a vacunarme contra la influenza ayer. Supongo que tú fuiste. No, voy la otra semana. Pero si tienes siete meses de embarazo. Pero no seas exagerada. Tendría que pasar una persona con los síntomas al lado mío. ¿Te damos la cuenta? ¿Qué estás haciendo? Es que en el consultorio vacunan hasta las cuatro y me voy para allá. Vacunate ahora. Es gratis para personas mayores, niños y niñas, desde los seis meses hasta quinto básico, embarazadas y enfermos crónicos. Infórmate llamando al 600-360-7777 o en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Y ahora que llegó el coronavirus, es esencial que no te enfermes de influenza. Vacunate ahora. Integra Nova, la clínica más moderna y equipada de la zona. A la vanguardia en atención dental con 30 años de excelencia. Cuenta con un equipo de profesionales con vasta trayectoria en cada una de las especialidades. Estamos orientados a satisfacer todas las necesidades de nuestros pacientes. Contamos con un escáner 3D de última generación en la provincia de San Antonio. Modernas instalaciones y amplias salas de atención. Pabellón de cirugías, convenios con aranceles preferenciales. Clínica Integra Nova, especialistas en el cuidado dental de toda la familia. Consulta por las diferentes opciones de pago. Llamando al 35-227-1000 o visítanos en calle Arzobispo Casanova 87 Yo-Yo. En Clínica Integra Nova, la ortodoncia se puso de moda. Elige la que tú quieras a precios irrepetibles. Pide tu evaluación gratuita y paga en cómodas cuotas. Ortodoncia tradicional. Ortodoncia zafiro. Ortodoncia cerámicos. Ortodoncia autoligado. Invisalign. Te estamos esperando. Bien, ya estamos de regreso con más informaciones en Canal 2 Televisión de San Antonio, también a través de la radio chilena FM. Y les contamos que el Colegio de Movilizadores Portuarios efectará este día lunes 23 de marzo a partir de las 9.30 horas a las 15.30 horas la vacunación preventiva de la influenza para los estudiantes de preescolar y hasta quinto año básico. Además de los profesores que estén a cargo de los cursos respectivamente mencionados del establecimiento educacional. El día lunes 23 de marzo se llevará a cabo la vacunación preventiva de la influenza para los estudiantes de pre básica hasta el quinto básico y los profesores de los cursos asignados. Juan Pérez Galvez, director esurrogante del Colegio de Movilizadores Portuarios, entregó los horarios de atención para los estudiantes y docentes del centro educativo para esta medida preventiva. La vacunación para nuestros alumnos será el próximo lunes 23, desde las 9.30 hasta las 10.30 con alumnos de pre básica, desde las 10.30 hasta las 11.30 con alumnos de primero a segundo año básico. De 11.30 a 12 horas será con alumnos de tercero básico y desde 14.30 a 15.30 con alumnos de cuarto y quinto año. Y si hay algún alumno de sexto año que tenga 10 años también podrá ir a vacunarse. Ahora también invitamos a los profesores de pre básica, todos los de pre básica, de pre kinder hasta quinto año básico que también pueden recibir la vacuna. Además el director surrogante comentó la importancia de seguir la información legal que se entrega tanto en la dependencia del establecimiento y como el fanpage de Facebook, Escuela MoPort, para evitar la errónea distribución de las notificaciones de la casa de estudio. Durante todos los días y agradecer en este caso a nuestros profesores que ellos se han organizado para realizar turnos éticos y estaremos informando desde las 9 de la mañana hasta las 13.30 como mínimo vamos a estar en nuestro establecimiento para poder cualquier información entregarla también a través de ello. Con respecto al almuerzo escolar todavía no tenemos la información oficial, por lo tanto reiteramos esto porque hay terceras personas que andan dando información que no corresponde. En cuanto al tema de la alimentación aún no hay un aviso oficial con respecto a esta materia. Indicaciones preventivas para evitar la propagación del virus en los más pequeños y sus profesionales en el Colegio Movilizadores Portuarios. Avanzamos con otras materias y le contamos que don Héctor Vallejo, un hombre de 62 años de edad, reclama contra el CESFAN de Barrancas por esperar la vacuna de la influenza que cada año se inocula para la prevención finalmente de esta enfermedad. A pesar de la contingencia que vive el país y que la medida es priorizar la vacuna a niños menores de 10 años, enfermos crónicos, embarazadas con 12 semanas de gestación y adultos mayores de 65 años de edad. Llegué temprano a hacer la fila porque hay fila ya para vacunarse contra la influenza y resulta que al llegar al extremo no cierto de la vacuna me dijeron que no me la podía colocar porque yo no era crónico. Yo le digo yo, todos los años me la coloco acá. ¿Por qué ahora no? Porque le están dando la prioridad a los crónicos. Y cuando me la van a colocar, no sé, más adelante. Cuando yo esté enfermo, porque cuando yo estoy enfermo no la pueden colocar porque me inyectan el veneno y la enfermedad se agrada más. Entonces, entonces, cómpresela. Y si no tengo plata, no me la puedo comprar, o sea, me van a dejar que me enferme. Lo que pasa es que no avisaron con anticipación y no he escuchado en ninguna parte de Chile que le estén dando prioridad a los crónicos. Y si estábamos en la fila, podrían haber avisado antes porque uno no tiene todo el tiempo del mundo para estar esperando para la vacuna. Ahí está entonces el caso de este San Antonino. Claro, es clara el llamado a la vacunación a los enfermos crónicos quienes se requieran con este llamado que se ha hecho por parte del gobierno, también por parte de los distintos municipios, a poder inocularse. Claro, hay vacunas para todos. Hay que no llamar a la alarma, a la alerta en este caso, pero hay que tener también paciencia en este aspecto. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con ustedes. ¡Gracias! La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. Tu familia te espera en casa. Es un mensaje de Puerto San Antonio. Estar preocupados de ellos es lo principal para nosotros. Las temperaturas cambian bruscamente y debo estar acompañando día a día. No solo los ayudamos con su salud, sino que también a sonreír. Y siempre pensamos en el precio justo. Farmapuerto, acompañándote siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Atención! Nuevo servicio despacho a domicilio de Farmacia Farmapuerto. Solicítelo a través de WhatsApp. Más 56 9 42 80 10 23. San Antonio también es tuyo. Comprometete con tu comuna. Paga tu permiso de circulación con nosotros. Plazo final 31 de marzo. Paga más fácil y rápido ingresando a www.sanantonio.cl y obtendrás el permiso y el seguro obligatorio. Accede a nuestra página y selecciona el banner de pago online. Accederás a la plataforma de Vecino Digital. Si deseas, puedes registrarte de lo contrario. Haz clic en el botón de pago sin registro. Llena tus datos y el de tu vehículo. Asegúrate que estén bien escritos. Desde la página puedes acceder al seguro obligatorio o a través de otra plataforma digital que tú desees. Luego, cancela con el medio de pago electrónico que más te acomode, débito o crédito. En pocos minutos podrás imprimir en casa u oficina tu propio permiso de circulación y tendrás un respaldo en tu correo electrónico. Así de fácil. No olvides. Paga tu permiso de circulación con nosotros. Plazo final 31 de marzo. San Antonio también es tuyo. Comprometete con tu comuna. Atención. Llegaron comedores y modernos living de la mejor calidad a Master Home. Con inmejorables precios. Visítenos y compruébelo usted mismo. Pinturas hogar, Cerecita y Zipa. 9.900 pesos el galón color. Pintura automotriz a precio de remate. Neumáticos aro. 13, 14 y 15. También neumáticos para camiones. 1.100 por 20. Pilastras y cornizas. Súper oferta. Zapatos de colegios. Tiner y Bubble Graver. 3.000 pesos el par. Zapatos de seguridad. American Shoes. Manufactura nacional. Desde 5.000 pesos y mucho más. Master Home. Ortuzar 690 Plasilla. Teléfono 352-360964. Herramientas eléctricas y manuales. Arriendo de maquinaria y seguridad industrial. Todo lo que usted busca para su casa o empresa en Ferretería Industrial Metalmar. Gran variedad en herramientas de diversas marcas y modelos. Atención de personal calificado para orientarle en el área que usted necesite. Hidrolavadoras. Generadores eléctricos. Plataformas de elevación. Arriendo de maquinarias diario, semanal o mensual. Seguridad industrial con una amplia variedad de implementos de seguridad que cumplen con las normas exigidas. Ferretería Industrial Metalmar. Avenida Barros Luco 3058. Teléfono 237-5110. Bien, ya estamos de regreso tras la pausa comercial con el concejal y ahora candidato de la democracia cristiana alcalde, Jorge Jorquera Castro, que en este fin de semana ganó las elecciones primarias tras vencer a Esteban Hinojosa en este ejercicio democrático que desarrolló la democracia cristiana en la comuna de San Antonio. Bueno, Jorge, felicitarte y bienvenido acá a las noticias. Hola, buenas noches. Saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo en sus casas. Hablar de este ejercicio democrático, las elecciones primarias, las primeras que se hacen en un partido acá en este año 2020 en San Antonio, ¿cómo se vivió la previa y también ya este resultado que te deja como carta de la democracia cristiana? Sí, este es un triunfo que tuvimos, pero no es un triunfo personal, es un triunfo de toda la gente, de los vecinos y vecinas de San Antonio, que ellos fueron a votar contentos, un día bonito, a participar. La alegría que se vivía en ese momento era tremenda y yo quiero agradecer a cada uno de ellos. La gente quiere cambio, tenemos un alcalde que no escucha a la ciudadanía y queremos hacer los cambios que sean necesarios para tener el San Antonio que todos queremos, el que todos soñamos, el del cual todos nos sentamos orgullosos de vivir acá en nuestra comuna. Bueno, se gana una primera instancia que es tremendamente importante para seguir en carrera y ahora viene otra carrera, que es con todos los otros partidos, con los independientes, en fin, para esta elección del mes de octubre. Nosotros con el equipo ya nos reunimos el día de hoy y también parte ayer, donde decíamos que no hemos ganado nada. Esta es una primera instancia donde esta candidatura, te repito, ya no es de la democracia cristiana, del partido, es de todo San Antonio. Y no hemos ganado nada porque es solamente la primera patita, como decían ellos. Y nos falta el trabajo dedicado de que vamos a seguir reuniéndonos con los vecinos, con los dirigentes, con los profesionales jóvenes de San Antonio que hicieron un gran aporte a esta campaña. Si tuvieran las redes sociales, las ideas, las propuestas que tienen los jóvenes en San Antonio, es tremendamente importante y la vamos a llevar a cabo con ellos, trabajar con ellos para ser un buen San Antonio. Bueno, hablar un poco de este San Antonio del futuro, ¿cuáles son los cambios que principalmente ya se generarían en una eventual alcaldía? Mira, principalmente, no te puedo hablar de todo porque estamos trabajando en el tema, pero lo que ya veníamos haciendo es que sea muy participativo. Nosotros tenemos como municipios proyectos de importancia, proyectos que nacen algunos de los vecinos y lo vamos a hacer que la mayoría de los proyectos nazcan de los vecinos, pero además, no solamente que nazcan, sino que ellos los voten a hacer consultas ciudadanas para que los vecinos prioricen cuáles son los proyectos de importancia. No solamente que venga alguien, nos traiga plata y nos traiga un proyecto, sino que los vecinos sean, que prioricen y voten. Estos proyectos de gran importancia para San Antonio necesitamos, y eso es una gran importancia. No vamos a hablar de participación, vamos a hacer la participación directa con los vecinos en cada uno de nuestros barrios y nuestras comunidades. Bueno, usted conoce, el Consejo Municipal ha estado ya en varios periodos. ¿Cuál sería la diferencia, el cambio desde otra tribuna ahora como candidato alcalde? Es escuchar a los vecinos, trabajar con ellos, estar unidos, hacer cambios en salud, hacer cambios en educación, hacer cambios en nuestra relación con la comunidad, cómo nos relacionamos con el puerto, cómo nos relacionamos con grandes empresas, cómo protegemos a los trabajadores, cómo protegemos el trabajo, cómo hermuseamos nuestra ciudad, las áreas verdes, cómo terminamos con las grandes cantidades de basura que existen. Hay mucho que hacer en San Antonio y que son ideas que nos está dando la comunidad, y en eso esperamos plasmarla objetivamente y transparentemente con los vecinos para hacer este programa en ese tiempo que nos queda, que es corto, por todo lo que está pasando, por la contingencia, por los tiempos, pero queremos hacer una excelente propuesta para que la gente de San Antonio realmente se vea reflejada en lo que queremos hacer juntos. Bueno, el tema ciudad-puerto, lo mencionaba también, es tremendamente relevante. ¿Cuál es el camino, su señal y también el trabajo que llevaría a cabo en este caso? El puerto, para mí y para todo San Antonio, es tremendamente importante. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene un puerto, pero ese puerto tiene que relacionarse adecuadamente con la ciudad. No pueden ellos llevar y plantear su idea solo. Eso tiene que ser con nosotros, trabajado con la comunidad, no con el consejo municipal, con la comunidad entera, que nos permita ver cuáles son las cosas muy positivas que tiene, pero también tiene externalidades negativas, que eso hay que verlo. Y lo otro más importante, que el Estado de Chile no ha estado presente en San Antonio. Nosotros con el puerto tenemos que relacionarnos, pero es el Estado el que tiene que darnos los recursos para nosotros hacer las externalidades negativas que tiene el puerto y que podamos trabajar directamente con ellos. Ejemplo, las carreteras, los accesos. No tenemos los accesos adecuados. Un camión, ¿no es cierto?, una pana, un accidente, colapsa la ciudad. Por lo tanto, el Estado tiene que invertir ahora y para eso necesitamos un alcalde que vaya y pelee los recursos. Los que nos están dando ahora, que nos puede decir un core, un alcalde, o nos puede decir un diputado, oye, trajimos el hospital para San Antonio, tenemos un estadio nuevo. Eso es mentira. Esas son obras que tendríamos que haberle hecho hace 10, 12 años atrás. El puerto de San Antonio, todo lo que dice relacionado con el puerto, es la cuarta empresa más importante de Chile que aporta más dinero al Estado. Y el Estado no ha estado presente con nosotros. Y para eso necesitamos un alcalde, necesitamos autoridades que vayan y peleen, que no se acomoden, que no se arreglen, que no se conformen. Tenemos que traer los recursos que son necesarios para nuestra comuna, para tener una comuna mejor, más bella, más humana, a escala, ¿no es cierto?, que necesitamos una escala humana para nuestra ciudad. Bueno, un tema de la vivienda también es otro de los aspectos relevantes. No quedan muchos paños tampoco para que se expanda la comuna de San Antonio. Los usos de suelo también es un tema clave, principalmente en el área del Tregal. Por eso lo discutíamos en la mañana de hoy, en una reunión que tuvimos, de cómo nosotros planificamos la ciudad. Tenemos paños, tanto particulares como nuestros municipales, que nosotros tenemos que hacer los proyectos, las propuestas con los vecinos, ¿qué queremos ahí? Pero los dejamos, llevamos 30, 40, 58 años que tengo yo, que están igual. Entonces, no ha existido la voluntad nuestra de hacer los proyectos, de llevarlos adelante y priorizarlo. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se nos toman los terrenos. No ha habido la capacidad de trabajar con los particulares para decir esto queremos para San Antonio, ¿por qué no hacemos los proyectos generales?, ¿por qué no vamos al servicio?, ¿por qué no vamos a hablar con la empresa para que construyan? Hay mucha necesidad habitacional. ¿Estamos esperando qué? Que solamente vengan y nos ofrezcan. No, nosotros tenemos que ser propositivos, tenemos que llevar adelante los proyectos. Y lo que he pedido siempre, una oficina de la vivienda activa, con propuestas, que todos los profesionales propongan, no que el alcalde dé las orientaciones. Hay jóvenes de San Antonio que están trabajando en municipios para que ellos tienen que crear, ellos son parte de nuestra comunidad, ellos saben lo que queremos para San Antonio y ellos tienen que hacer las propuestas para que nosotros las llevemos adelante. Concejal, bueno, también hablar de lo que está pasando con el COVID-19, tiene muchísimos casos a nivel nacional, es un tema relevante. Como concejal, digo, ¿cuáles son las directrices, el trabajo que se va a desarrollar o que ya se está llevando a cabo? Mira, yo el día de hoy mandé un correo al alcalde con el objetivo de que él cite a un consejo extraordinario exclusivamente para el tema, porque ahora lo está viendo una especie de comité, pero necesitamos que no solamente en este comité estemos nosotros, sino que también invitar a la directora del hospital. Por segunda vez la estamos invitando, directora. Yo la invité la primera vez a través del alcalde, porque yo no lo puedo hacer solo. Nos vino. Ahora nuevamente se le mandó un correo para que asista a una reunión que nos permita, de cara a la ciudadanía, lo estamos transmitiendo por vía de escrito, ¿no es cierto?, lo estamos transmitiendo por internet los consejos, al cual yo solicité que transmitiéramos siempre y que compráramos las cámaras para transmitir los consejos municipales para que la gente viera transparentar nuestra función y que no viera que la estamos tomando decisión en cuatro paredes. Invitamos nuevamente a la directora del hospital para que nos podamos coordinar de qué manera nosotros que tenemos la atención primaria, podamos construir de una manera adecuada a esto. ¿Cómo está trabajando el hospital? ¿Tiene los insumos? Nosotros como municipio tenemos los insumos, tenemos la mascarilla, tenemos los implementos. ¿Cómo lo vamos a atacar? ¿Dónde vamos a poner a la gente que se enfermó? ¿Es suficiente el hospital? ¿Vamos a tener que habilitar otro? Nadie sabe eso. Tenemos que trabajarlo, tenemos que unirnos, porque esto es un problema de todos. Y de esa manera terminamos lo que es las especulaciones y también la gente que está tremendamente asustada, ¿no es cierto?, y no sabe qué hacer. Tenemos que tener una línea de información y la gente tiene que creernos y no estas lecturas que aparecen en los Facebook que son tremendamente complicadas de entender. Consejero, antes de finalizar, palabra a los sanantoninos ahora en este nuevo paso, ahora como candidato. Agradecer a la gente de San Antonio por el cariño que me tienen, por el cariño que tienen a San Antonio, que han sabido comprender lo que uno ha planteado con este grupo de personas que está trabajando, agradecer a cada uno de ellos. Solamente agradecimiento, el cariño, que fueron a votar, que fueron a manifestarse, la gente quiere participar y de eso lo vamos a seguir haciendo con esta alcaldía que es de todos los vecinos y vecinas de San Antonio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, y con la entrevista Jorge Jorquera, concejal y actual candidato a alcalde por la democracia cristiana en la comuna de San Antonio, nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Atención, llegaron comedores y modernos living de la mejor calidad a Master Home, con inmejorables precios, visítenos y compruébelo usted mismo. Pinturas hogar, Cerecita y Zipa, 9,900 pesos el galón color. Pintura automotriz a precio de remate, neumáticos aro, 13, 14 y 15. También neumáticos para camiones, 1,100 por 20. Pilastras y cornizas, super oferta, zapatos de colegios, tiner y bubblegrabber, 3,000 pesos el par, zapatos de seguridad, American Shoes, manufactura nacional, desde 5,000 pesos y mucho más. Master Home, Ortuzar 690 Plasilla, teléfono 352-3609-64. Estar preocupados de ellos es lo principal para nosotros. Las temperaturas cambian bruscamente y debo estar acompañando día a día. No solo los ayudamos con su salud, sino que también a sonreír. Y siempre pensamos en el precio justo. Farmapuerto, acompañándote siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Atención, nuevo servicio despacho a domicilio de Farmacia Farmapuerto. Solicítelo a través de WhatsApp más 569-4280-1023. Buena partida. ¿Qué sé que te unes a mi team? Seca. Soy seca. Pensamos que eras hombre. Seguiremos buscando. Broma. Una partida ahora. Chicas, a mi casa ya. Vamos, con todo. Dale, 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 chica, vamos. Está quedando pegado. ¿Cómo tan lento su internet? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se cayó uno. Eso, mira seca. Movistar Fibra, una conexión sin límites para que tú tampoco lo tengas. Mejor conexión, más velocidad y más estabilidad para tu hogar. Hasta 900 megas. Movistar. Tenías razones. Es seca. ¿Dos de tres? 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 Revisamos qué nos dice el pronóstico del tiempo para las comunas de San Antonio y Cartagena para este día miércoles. Cubierto por la mañana, nublado parcialmente, nubosidad parcial Extremas de 12 y 17 grados Ya para el día jueves, cubierto con variando nubosidad parcial Extremas de 15 y 18 grados Y ya para el día viernes, cubierto variando nubosidad parcial Extremas de 15 y 18 grados Dejamos hasta acá las informaciones Quédese en compañía de Canal 2 Televisión de San Antonio también A través de la radio chilena FM en el 101.3 Y cuanto la información lo merita, nosotros vamos a estar ahí para informar Que estén muy bien, hasta pronto Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile Presentó Cable Noticias, 20 horas, edición central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!